Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, jueves 20 de octubre, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Paciente con múltiples fracturas no ha sido operado por falta de materiales en hospital de Boca del Río. Continúa el evento del norte con fuertes rachas y probabilidad de lluvias. Veracruz es el segundo lugar nacional en cáncer de mama. Estudiantes intoxicados reingresan al hospital en Álamo. Plásticos de un solo uso es la basura que más se encuentra en las playas de Veracruz. Usted ya está bien informado para empezar el día. Para empezar el día, Veracruz.